Hola, ¿cómo andas? Soy Matías Casal, soy fotógrafo. Me dedico a fotos de festivales, de recitales y todo tipo de eventos relacionados con la música. Hizo una selección de 10 fotos que espero que puedan disfrutar. La primera que elegí es esta de Hip Hop. Lo elegí por lo trascendente que hay como músico. Y bueno, fue en un festival en Buenos Aires, en un festival web. Y elegí esta en particular porque me gusta cómo está él en la valla, porque en realidad los fotógrafos y con la gente tan cerca, queriendo abrazar o tocar. Fue como un momento muy energético. La segunda foto que elegí es esta de Marco de Marco, que fue en Niceto hace un par de años. Y bueno, también la elegí por algo simple de la anterior. Una foto que tiene mucha energía y justo en ese momento se había tirado el balconcito de Niceto y el público quería agarrarlo, no lo soltaban y fue como una locura. La próxima es esta de Saint Vincent. Una música que la verdad que la rompe. Fue en un festival, en el Lulapalooza creo. Ella tocó la guitarra muy bien. Y la verdad que tiene la foto que me gusta mucho porque está muy iluminada. La verdad que la opción que tiene es buenísimo. Y nada, me gusta. La próxima es esta de Lord. Fue un personal fest también, hace un par de años en Buenos Aires. Esta foto me gusta porque, primero porque fue muy útil sacarla. El manager no quería que haya fotógrafos en el vallado. Así que bueno, tuve que encontrar un spot. Y bueno, la foto final me parece que salió bastante buena. Está con una muy linda iluminación. Ella es la que está muy linda, mirando la cámara. Así que no, elegí esta. Bueno, la próxima que elegí es esta de Pechmou. Fue en el estadio único de La Plata. La verdad que fue un super show. Tiene unos visuales increíbles. Acá usted puede ver cómo está de espaldas, haciendo esa pose. Que queda muy bien con los visuales de fondo. Así que bueno, por eso elegí esta a mí. La próxima fue mi primer festival en Europa. Es Anderson Paak en Sonar Barcelona. Fue hace varios años ya. Bueno, elegí esta sobre todo porque está saltando y todas las fotos de saltos generalmente garpan. Y nada. Las próximas tres que pueden ver ahora, tienen mucho que ver con lo trascendente que son estos artistas para nuestra generación. La primera es de Arctic Monkeys. Se puede ver Alex Turner con su peinado, un gominado así, una espinero. Y la verdad que la foto me parece muy buena. La segunda es de Gorilas. Acá en esta foto en particular está de Monarmar. Tocando justo al público. Y la verdad que fue una foto que me gusta mucho. Y la tercera es Tom York. En un festival también en Barcelona. Que la particularidad de esta foto es que está haciendo contacto con la cámara. Y eso queda bastante agradable. Para cerrar, elegí esta de Catrillo y Paco Moroso en un show de La Plata el año pasado. Un show mega loco. Tocaron como a las 4 de la mañana en un bar no tan grande. Se puede ver como en las fotos de esta Paco nadando en el público, Catrillo mirando. Una locura de gente. La verdad que fue increíble. Bueno, y de este video te pueden disfrutar las fotos. Y bueno, traigo mucho ir a sacar fotos a recitales, pero todavía no se puede. Así que por favor ven en su casa. Así hacemos que pase esto donde es posible. Saludos.